Hoy te ves espectacular. Tú también, Gullis. Luces muy hermosa. Gracias. Estoy pensando en JJ y está trabajando mientras nosotras vamos a la fiesta. Pobre. Tal vez se una a la fiesta cuando termine. Eso espero. Esta noche va a ser grandiosa. La pasaremos genial. Las fiestas de la familia David son famosas en la ciudad. Seguro que Jan le preparó muchas sorpresas a Pauline. Claro que le preparará algo. Es su fiesta de cumpleaños. Pero no es solo su fiesta de cumpleaños. Jan y Pauline vivirán juntos de ahora en adelante. ¿Qué dijiste? Nuestro conductor ayudó a Pauline esta mañana y llevaron todas sus pertenencias desde la casa de su madre hasta la casa de Jan. ¿Qué te parece? ¿Estás segura? Completamente. Yo le mandé al conductor y no fue todo. Además cancelé su billete de regreso y le concerté una cita de negocios para ella en Ankara. ¿Entonces se queda? Y eso no es todo. Se va a quedar a vivir con nuestro jefe Jan David. ¡Ay, qué romántico! Gullis, no tengo ganas de ir a la fiesta. ¿Qué? Va a ser muy divertido. Me siento mal porque JJ no estará ahí y es una fiesta de cumpleaños privada y yo no me siento cómoda. Disculpe, ¿puede dejarme por aquí? Por favor, prefiero ir a ayudarle a JJ a la ópera. Zanem, ¿por qué te quieres ir? Estaremos todo el tiempo juntas y nos divertiremos mucho. ¡Gracias! 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 Acércate, ven aquí un segundo. Ah, oye, ¿dónde está Zanem? ¿Qué sabes de ella? Sí, veníamos juntas y de pronto se bajó del auto. Dijo que iría a la ópera a ayudar a JJ. ¿Y por qué se bajó? Bueno, le dije que usted y la señorita Polen vivirían juntos y me dijo que sería una fiesta privada y que no se sentía cómoda viniendo aquí. Gullis, ¿le dijiste que Polen y yo vamos a vivir juntos? ¿Así es? ¿Por qué se lo dijiste? ¿De dónde sacas esa idea? Ella me pidió que cancelara el boleto de regreso y averigüe que trajeron sus pertenencias por acá. Estupendo, Gullis. Bien hecho. Sigue por ese camino. Continúa así y nunca cambies, ¿entiendes? Señor Jan, lo siento mucho. Fue un error. No se preocupe, yo lo resolveré. ¿Resolverlo? ¿Y cómo? Señor Jan, no entendí bien la información y ahora Zanem también está equivocada. De todas formas, ¿por qué le da tanta importancia a todo esto? Gullis. De acuerdo, disculpe. Lo siento mucho. Señor Jan, de verdad lo siento. ¡Gullis. 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 ¿Cómo te llamas? Zanem. ¡Gullis. 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 ¿Qué era! ¡Gullis. 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 Oye, Sanem, ya casi termino, estamos por irnos. ¿Crees en los cuentos de hadas, JJ? En los cuentos de hadas, sí, y también en las películas de miedo. ¿Y tú? También. Sobre todo en los cuentos de hadas. Creo que un día un príncipe vendrá a buscarme y siempre me llevará en su corazón y en su pensamiento. Y solo me querrá a mí. Un buen día logrará encontrarme. ¿Sabes que gracias a ti todo esto empezó? ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Tú te equivocaste. En la fiesta de aniversario me dijiste que debía sentarme contigo en la zona D, así que subí las escaleras y me metí en ese palco. Siempre cometo esa clase de errores. ¿Qué fue lo que ocurrió allá arriba? No sé por qué me equivoco tanto. No. En realidad hiciste algo increíble. Hiciste que conociera a mi príncipe azul llamado Albatros. Él me besó en la oscuridad. ¿Tú y Albatros? ¿La noche de la fiesta aquí? ¿Recuerdas que una vez te dije que había alguien que nunca me querría? Claro que sí, el hombre misterioso. Ahora sé que nunca me querrá. Estoy segura que nunca me querrá. Porque él quiere a otra persona. Y esa chica se mudará a su casa. Y lo aceptó.